¡Ay amor! Ahora por ella me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar en la vida ¡Ay qué esperanza mi amigo! Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Y puro que sí compadre! ¡Y puro sinaloa, pariente! ¡Ay qué esperanza mi amigo! A esta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, cabrones! Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio ¡Eran buenos cazadores con experiencia al colillo! Un penador amparado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar ¡Y arriba Tijuana! ¡Y arriba los borrachos! ¡Ahora le va, compadre! ¡Ahora le va, compadre! Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido, una canción ¡Y arriba los borrachos! ¡Ay, Mazatlán! ¡Zo! ¡Y arriba Sinador! ¡Ay, Culiacán tan hermoso! Que del filo de la sierra Su luce yo las diviso Como a mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Afino en los instrumentos Para empezar a tocar El coyote con su banda Ya va a empezar a cantar El mérito cederero Se festejaba Baltazar En la red de este gobierno Se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas De esos mares Será el rey Y en la perla tapatía Le ha echado el guante La ley Se va a hacer el número uno Del cartel del cartel de Medellín Y hoy se encuentra Atrás las recas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado Se ha enredado un tiburón Si hay enredado un tiburón Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejarán libre O en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores ¡Sí, moro! Con los sexos de la banda, compa Con el amigo, con los preciados, y yo En la Unión Americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos ser mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación A su altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Ven y ventira, compa! ¡Ánimo, compa Julio! Y dime adiós porque me voy Y dime adiós porque me voy Y donde quiero que él lloraba Y yo no tardaré por ti A mí yo me encuentro siempre No me dejo a Dios que eres Un detrás de Dios no se la llevo aquí en mi corazón Pronto ya te escribiré Para que sepa de mí Aunque yo me encuentro siempre Estoy ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelve el baño! ¡Vuelve! ¡Vuelve el baño! ¡Vuelve el baño! ¡Vuelve el baño! ¡Vuelve el baño! ¿Para qué cortes el rango cuando te llevas al mar? ¿Cobro con la vida de esta noche yo dormí? Mira, te quiero ver llorar ¿Quién es el tiempo para yo? Solo quiero que me guarde el mundo ahí en tu corazón ¡Hay una tumba! ¡En su norte! ¡En su norte! ¡En su norte que a la santa parece! Hoy rato y otras veces llevan bien mi corazón ¡Para qué cortes el rango cuando te escribiré! ¡Para qué cerra de mí! Aunque yo me canto a sentir sentir que estoy aquí Un caridito de mi vida dime adiós al que me voy Ni no te quiero ver llorar ¡En el rango cuando quiero que me guarde el mundo ahí en tu corazón! ¿Quién es el que no parece el coyote? ¡Vámonos! 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 ¡Muy apreciados! ¡Y los 6 de la banda! ¡Primos! ¡Vámonos! Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí Uno más atrás Sinaloa Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme que a mí sufrí Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Si tu amor para mí Ya no es Que mi Dios te bendiga Y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo Togar tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Y que tengas la dicha y el porvenir De otro cariño Porque a fuerzas no puedo Lograr tu amor Lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Que tengas la dicha y el porvenir Que tengas la dicha y el porvenir Que tengas la dicha y el porvenir ¿Quién dice que han? No lo escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que han? ¡Sale! ¡Ay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando llorando? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico Paseadas contando que vas a devolver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que si vos y yo No son casi nulo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Por el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Mejor hazte cuenta que fui vos y yo Dos ojas y rojo El viento arrastró Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Yo sé que al verme me muestran disgusto Que te hace daño Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies eso no me puede Al fin y al cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iban llorando por el mundo entero Pero de cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita hermosa linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grandes perebros Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena una silla para mí Tú mi chiquitita ten que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Y queñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena una silla para mí Música Tú mi chiquitita fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Me abandonaste mujer por hija Música Música Sigue la mano al auto corriente Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios De vicios tengo y los tengo bien arraigados Música De ese borracho jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el drago Abandonado sea por el amor de Dios Si tomo vino yo a nadie le pido fiado Si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Por mi mente Y hasta amanezco Un torpeguido tan fugaz Que arrastra todo a su pasar Y hasta no cuenta Que ya no soy ni la mitad Ni lo que quiera La hostal es que me ha dejado Sin bandera Pues a loco Abasallada dentro de mí Ni lo he podido decir Como este loco Que pasa el tiempo Y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que no está Inalcanzable Como este loco Que ya está pillando Luchando contra el corazón Como este loco Que se recibe a pensar Que no lo quieres Que renuncie el amor De otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie te quedará Como él Como este loco Por este loco ¡Más que trate de encontrar Por este loco Que por qué te quiero Y qué siento cuando estás cerca de mí Y qué pienso cuando tú estás junto a mí Te lo voy a decir Acompáñame O perdemos un poco de lo nuestro Dos minutos no te quitaré más tiempo Hoy te voy a responder porque te quiero Porque tú Tú provocas en mi cuerpo tantas cosas Más es que siempre la pasa mariposa Porque aprendí a dar rosas y a decir cosas hermosas Porque tú Desde el suelo hasta el cielo tú me subes Porque tú haces que yo me sienta en las nubes Es lo que siento cuando tú estás junto a mí Acompáñame O perdemos un poco de lo nuestro Dos minutos no te quitaré más tiempo Hoy te voy a responder porque te quiero Porque tú Tú provocas en mi cuerpo tantas cosas Más es que siempre la pasa mariposa Porque aprendí a dar rosas y a decir cosas hermosas Porque tú Porque tú Porque me derrita como el calor al hielo Con solo un beso me haces sentir en el cielo Y es el motivo El por qué tanto te quiero ¡Hola, palito! Perdóname Amigo mí Si al calor de estas dos cosas Te platico cosas tristes Se volviere que me invitaste A salir porque querí Solamente divertirte Aguantar más ya no puedo Y es por eso Y es por eso que te entero Del dolor Que llevo dentro La mujer que ya más quiere Se ha marchado de mi lado Y hoy solo pienso en morirme Te comprendo amigo mí Sabes bien Cuentas con mí Que me duele verte triste Si ella ya no está contigo Lo mejor es que la olvides Pues tu amor No lo merece ¿Para qué seguir amando? A quien poco le importa Lastimar tus sentimientos Más por ella No habrá falta en este mundo Alguien que en verdad te quiera Ten confianza aquí entre amigos Yo a ti mis cosas te digo Más tristezas y alegrías A ti mis cosas te digo Sabes bien Que yo te quiero Y por eso compañero Mi dolor Te lo confieso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo Con tu amistad Con tu amistad Duémenos Y no le aunque a mi julio Ten confianza aquí entre amigos Yo a ti mis cosas te digo 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 Sé que tú vas a llorar Y que no vas a dejar Sufrirás solas por eso Dios bendiga este momento Porque en la vida que traigo Con tu amistad Duele menos ¡Hola, José María! Gracias Un aplauso Que sea muy feliz Que sea donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas a más Conmigo Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Te digan adiós Un día Venidora, mi amor Cuando deseas lo que te amé Y se va a adiós Te amé de más Que fue mi amor Yo sola Estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante No se cree mi amor No se cree mi camino Que sea muy feliz con otro amor olvidando todo su sueño y perdonar todo su sueño no te guardo rendón eres libre de ti pero te pido un favor que no hable ni ni mal de mí olvidando si Dios sea mucho mejor para que te des para ti ya que quieres con amor muchas gracias te agradezco los momentos de felicidad te deseo buena suerte porque no me harás muchas gracias te agradezco los momentos de felicidad te deseo buena suerte porque no me me haya jamás 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 los momentos de felicidad ya que no me hagas no me hagas no me hagas la hermana me hagas de todo lo que es público crucial. Dios los bendiga, porque esto fue en directo. Gracias por ver el video. Esta vida siempre es lo mismo, con las amistades y con los amigos. Si hablan que algunos son falsos, de la noche a la mañana, ya son enemigos. Claro que nada está escrito, las cosas rápido, han de ir cambiando. Entre más dientes pierdes, los falsos amigos se van a ir alejando. Evito sufrir las penas, y menos ajenas, evito los problemas. No espero nada de nadie, porque siempre fallan, no salgo del dilema. Mejor le doy pa' delante, y con unas teclates, mi mente se dispersa. Ahí le va, compa Jorge Antiguero, es amigo El Coyote, y fierro, vamos a la jara, viejón. Odio las humillaciones, también las traiciones, y las corrientadas. Hoy que ya pasé, por eso aguanté los desprecios, y tantas mamadas. Hola a los ricos arrogantes, ya no hay que me espante, ya es cosa pasada. Tengo mente maliciosa, para hacer las cosas, que todo salga bien. Yo digo que es por los golpes, que tanto me han dado, pero estoy al cien. Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, y siempre lo ha de ser. Aunque es triste andar, sin ni un peso, el frigo y el queso, son la mejor comida. Con leche recién ordeñada, y de una buena vaca, y tortillas de harina. Como recuerdo el consejo, de mi pobre viejo, que nunca se me olvida. Y ya pasé por todo eso, y ya le he dicho un rezo, de la vida ruina. Para poder llegar a ti, que somos tan difíciles, que somos tan difíciles, para poder llegar, ahorita me tengo atrás de ti. Pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile, que vivas bellaando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile, me encanta dejar de decirme, llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil. Para poder llegar, me dices siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile, que vivas bellaando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile, que te guste el baile, que vivas bellaando siempre con tu madre, que vivas bellaando siempre con tu madre, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar, me dices siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile, que vivas bellaando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el baile, que vivas bellaando siempre con tu madre, que vivas bellaando siempre con tu madre, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar, me dices siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad. ¡Ah! Con todo mi amor y mi respeto al Señor González José, canciones inolvidables, inmortales en su voz. ¡Adiós! Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya lo viví y lloré, todo quedó en el ayer, me olvidé, me olvidé, me olvidé. Pido un aplauso para el amor, que a mí ha llegado, que gracias, por tanto, tanto amor, mi buen enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, y a todo el pasado, y a todo el pasado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! El aplauso para esos estupendo, pósicos, sinaloenses, Gracias, todos a mí. Es una canción que se llama Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Me enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Me dices que tú Te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te pasen mí Yo que todo te lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso Que no eres feliz Yo sé que tú Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderte Te sientes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer en mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Se te queremos Se te quitaré No me digas que te vas No me digas que te vas Deja decirme tus palabras Solo me diga nada más No me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y sin ti ya tú me vas, sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirven tus palabras, solo me dirán nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y sin ti ya tú me vas, sé también que volverás ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le eché en un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos, muy lejos Donde no vaya a apestar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Y arriba soy Obstitán, Sinaloa, con papayote ¡Cierro pa' la finiquera! Le dio un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Allá por el norte Un arpacho, una guitarra Para que se fuera Su derrota, su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar ¡Cierro pa' la finiquera! 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 ¡Cierro pa' la finiquera!